Es muy fácil, pero aquí es suerte por suerte, como eso. Suerte por suerte? Sí, es para compartir la energía. Para compartir la energía. Sí. Suerte por suerte. Suerte por suerte. Y después de 21 segundos, cuando te agregas a alguien, el batman de suerte se convierte en el mismo ritmo y la energía se va a pasar a los dos cuerpos. Así que, tengo que sentirlo. En 21 segundos, mi corazón latirá al mismo ritmo que el de Leán. Un momento que hace más bellas las experiencias que hemos compartido. ¡Guau! ¡Es paz! ¡Es algo... ¡Sí! ¡Es interesante! ¡Ya! ¡Carl! ¡Ya! ¡Thank you so much! ¡Es un placer!